Quieren bendición, el perezoso quiere pero no alcanza, el perezoso quiere muchas cosas, quiere casa, quiere car, quiere un montón de cosas, pero no consigue por su pereza, pero el hombre que busca a Dios se esfuerza, va a haber grandes bendiciones sobre su vida, gloria a Dios hermano, va a haber grandes bendiciones para su vida, pero dice la palabra del Señor hermanos en el verso 2 Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová a tu Dios, te vengas hermano, no hay necesidad, tú busca la bendición, la bendición de Dios te sigue donde estás Hermano estás aquí, aquí te va a seguir la bendición de Dios, te vas aquí, te va a seguir la bendición de Dios y mucha gente se va a preguntar, que haces tu hermano, que haces tu hermano, Jesús El hermano está bendecido, sí, porque busca a Dios, por eso hermano, nave, descubro presencia a Dios Sino que hermano, pone a Dios en primer lugar, hermano, pone a Dios en primer lugar en el trabajo, en el ministerio, para que te vaya bien, dice la palabra, para que la bendición de Dios te alcance, dice la palabra del Señor Bendita serás tu hermano, bendita serás tu hermano, bendita serás tu hermano, vaya conmigo en el libro de los salmos hermanos, salmos capítulo 5, dice la palabra del Señor, gloria a Jesús Salmos capítulo 5, verso 11, dice la palabra, pero alegres a todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes En ti se regocijan los que aman, tu nombre, verso 12, dice, porque tú, Jehová, bendecirás al justo, como un escudo lo rodearás de tus favores Será que el tener vida, el tener, hermano, bendiciones, el tener una bonita casa, el tener vida, tener salud, será que eso no son favores de Dios Son favores de Dios Haz un tal hermano, tranchado el banco de tu dinero ahí, pero si estás en el Señor, no es bendición Aunque no tengas nada, pero disfrutas de vida, disfrutas de salud Se pone el hermano, diario, catijo, un par de sopitas Yo no sé si aquí comen, este que le dicen, ¿cómo se llama este? Sal, a comen Miren, se pone el hermano, el camón preparado una sopita de sal con papas Un chirmolito, ya le está haciendo agua en la boca ahorita Pero estás bendecido de parte de Dios Haz un tal hermano, diario, catijo, diario, hermano, pollo, campero, churrasco, diario Pero si solo enfermo te mantén, nada te va a servir Comida sencilla y tienes presencia de Dios, lo tienes todo Si Y siempre crees hermano, haz un tal ojo, un buen ocho, de cuatro o tres niveles Si todo el tiempo es pleito Todo el tiempo hermano, el chocolate ¿Será que esa es bendición de parte de Dios? No Pero dice la palabra del Señor Pero alegres en todos los que confían en Dios Yo no sé cuantos confían en Dios en esta tarde Alegres en todos los que confían en Dios Por eso cuando subija el hermano Hermano, cuando acá está algo, churrasco, dios, dios, cuya también Dios, hermano, te responde Dios suple la necesidad Señor, quiero mi casa Dios te lo va a dar Dios, quiero que me dé su ministro Dios se lo va a dar Pero haré necesario hermano Que acatache a Dios Por eso la Biblia Pedid y se os dará Buscad y hallaréis Llamad y se os abrirá Porque todo aquel que pide recibe Aquel que busca haya Aquel que toca se le abrirá Dice el Señor A través de tu obediencia Las puertas se te van a abrir hermano Cuando eres obediente a Dios Las puertas se te van a abrir Hermanos, Dios se va a sorprender poderosamente Pero cuando eres rebelde Las puertas se te van a cerrar Las puertas se te van a cerrar Hermano, que van 40 días a yuno Pero si no cambias de malde Las puertas se te van a cerrar Dios ya no quiere sacrificios Dios quiere obediencia delante de su presencia Dios quiere obediencia, iglesia amada Dios quiere obediencia para que podamos ser bendecidos Dice la obediencia te llevará A conquistar lo que anhela tu corazón ¿Has creado el agua animal? No lo sé yo, pero Dios lo sabe ¿Has recuchido, chau, hermano? ¿Has tacatache a Dios? Pero cuando eres obediente Te llevará a conquistar lo que anhela tu corazón No, 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 no都有 Tienen tiempo, chau, Dios Te van a ocupar a huir De las cosas espirituales Y Dios se va a ocupar De lo que tú dices Hermano, si tú vives allí Ocupado en las cosas materiales Es como yo decía Yo con unos hermanos Ayer por la noche Estuvimos en una vigilia ¿Cuánta gente hoy se preocupa Por lo material Pero no se preocupa por lo espiritual Pelean por las cosas materiales Pelean por terreno Pelean por casa Pelean por herencia Pero lo que menos hacen es pelear por su salvación Hermano ahí están peleando Es que aquí está mi monjón No es que hermano ¿Para qué peleas por esto? Dice la Biblia Nosotros los cristianos No somos de este lugar Nuestra ciudadanía está ya con Cristo Jesús Esto no es de nosotros Hermanos nosotros solo vamos de paso Vamos de paso en nuestra tierra Peleemos por nuestra salvación Día con día hermano Tenemos lucha contra Satanás Él no descansa Pero saben nosotros los cristianos Nos preocupamos de lo material Que vamos a comer mañana La semana que se van a vestir mañana No tienen dinero para comprar su traje Aunque sea solo en prestar Pero se usan un buen traje Se quieren ver bonita por fuera Pero por dentro están mal ¿Sabe qué dijo el Señor? Cuando llegó a reprender a los escribas y los fariseos Les dijo fariseos hipócritas Limpia primeramente lo de adentro del vaso Y luego limpias lo de afuera Porque por dentro está podrido Por dentro hay cuanta suciedad Pero cuando tú limpias por dentro Vas a ver que por fuera te vas a ver hermoso Vas a ver que por fuera te vas a ver hermosa Hermano, mal es tiempo cachomá De las cosas materiales Es tiempo que procures por tu salvación Procuremos por nuestra salvación Porque ya pronto Jesucristo vendrá A llevarse a una iglesia Sin manchas y sin arrugas Oye hermanos, se ve un montón de cosas La gente no solo pelea por lo material También pelea por las cosas espirituales Y misterios